Aquella mujer cananea del territorio de Tiro y Sidón nos da un ejemplo de oración con fe. Es una mujer orante, una mujer con mucha fe. Está convencida de que Jesús puede darle lo que necesita y le pide con toda su fuerza e insistencia, aceptando incluso un primer momento de negativa, el silencio de Dios. Pero su insistencia hace que Jesús, viendo su fe y admirando su fe, le dé lo que necesita, la curación de su hija de la posesión del demonio. Estamos viendo nosotros, estamos viviendo situaciones en las que aquella mujer nos enseña mucho. Vivimos situaciones estos días de gran necesidad. Por una parte, la enfermedad de seres queridos, la nuestra propia, por la pandemia que sufrimos. Por otra parte, la situación social de los bloqueos irracionales que seguimos sufriendo, pero sobre todo hemos sufrido, que atentan contra la salud y la vida, en este momento tan inoportuno, de tanta necesidad para la gente. Podemos preguntarnos, ¿es necesario orar, hermanos? ¿Sirve de algo orar? Sobre todo la oración de petición. ¿Sirve de algo? Porque tenemos, por una parte, experiencia de orar y no recibir aquello que pedimos. Todos tenemos experiencia, oramos, pero no se nos cumple lo que pedimos. Por otra parte, también muchos pensamos que la enfermedad viene de una naturaleza que Dios ha hecho limitada, pero ha hecho bien. Le ha dado leyes naturales como para no necesitar estar interviniendo en cada momento para corregir supuestas deficiencias. Por otra parte, los conflictos sociales que sufrimos dependen de la libertad humana, dependen del ser humano racional, con capacidad moral, con libertad. Entonces, podemos preguntarnos, ¿para qué orar? ¿Para qué orar, hermanos? Tenemos razón, realmente, en el hecho de que Dios ha hecho una naturaleza con leyes bien estructuradas y no necesita romperlas en cada momento. También en el hecho de que los seres humanos son libres y Dios no puede actuar sobre la libertad de las personas como si fuésemos una especie de marionetas. O sea, el mal existe en el mundo y Dios no lo va a dejar triunfar. Pero nos ha dicho que debe dejarlo crecer junto con el bien. A pesar de todas estas objeciones a la oración, hermanos, la palabra de Dios nos dice este domingo que la oración es necesaria. Debemos confiar en la palabra. La cananea nos enseña a orar con fe. Ella se pone totalmente en las manos de Dios. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Pero él, dice el texto, no le respondió nada. Tantas veces en nuestra vida, Dios no nos responde. Se calla. Pero la mujer no se retira, no se desanima, sino que sigue insistiendo. Nos dice el Evangelio. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. La insistencia es tanta que Jesús le responde, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Las dificultades de la oración, hermanos, no deben desanimarnos. Hay que seguir insistiendo con fe. La fe crece con las dificultades. No debemos dejar de pedir con fe hasta que nuestra fe logre la atención de Dios. Podríamos decir, la admiración de Dios. Siempre en la oración vamos a salir beneficiados, siempre. Incluso cuando no se nos concede lo que pedimos. Porque la oración siempre ayuda. Ayuda a mirar la vida de otra forma. A mirar la vida con confianza. A mirar la vida con fe. Aun cuando no se nos conceda lo que pedimos, la oración siempre nos ayuda. A mirar la vida con fe. A mirar la vida con los ojos de Dios. La primera enseñanza de los textos, y especialmente el Evangelio de este domingo. La oración. La insistencia de Dios. Vivir con fe. Y la segunda enseñanza. Aquella mujer, no solamente era una mujer de mucha fe. Era una mujer extranjera. No era judía. No era miembro del pueblo judío. Jesús entiende su misión en esta etapa como una misión dirigida al pueblo judío. Por eso le responde a la mujer. Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Todavía en ese momento, Jesús entiende su misión dirigida a aquel pueblo elegido de Israel que estaba llamado a ser instrumento de salvación para los demás pueblos. Pero a Jesús le asombra la fe de aquella mujer extranjera. Y la respuesta humilde a aquella insinuación suya de que el pan es para los hijos y no para los perros. La mujer le responde, admirablemente, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Ni siquiera aquella aparente exclusión por parte de Jesús le hace desistir del empeño de su objetivo. Hermanos, una mujer extranjera se beneficia de un milagro de Jesús. y es por su fe, por su humildad, adelantando de alguna forma ya la futura misión de la Iglesia a todos los pueblos. Se cumple la profecía del profeta Isaías que nos decía hoy en la primera lectura. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos, sin exclusión. La Iglesia no ha sido enviada a un solo pueblo, el pueblo judío, a una sola raza, a una sola nación, sino que se va abriendo poco a poco en el Evangelio la misión universal de la Iglesia, aquella que llegará a su plenitud después de la resurrección de Cristo. La Iglesia, por voluntad de Dios, está llamada a llamar a la fe a todos los pueblos de la Tierra. Es por voluntad de Dios una realidad universal. La Iglesia es una realidad universal. Por eso es católica. Católica significa esto. Universal. Estamos llamados a la fe en Cristo y por tanto todos llamados a formar una comunidad que trasciende las razas, que trasciende las nacionalidades. Todo esto significa que la fe en Cristo es una realidad tan transformadora de la persona humana que crea por su poder interno familias universales. donde eso no sucede, hermanos, sino que seguimos anclados en los nacionalismos y en los racismos, hay que revisar la fuerza y la seriedad de la fe en las personas. Si la raza y la nación son más importantes y definitivos que mi fe en Cristo, es que he endiosado esas realidades humanas y las pongo sobre la fe en Cristo. El racismo, el nacionalismo, ambos excluyentes, son signos de una fe débil, son indignos de la fe cristiana. Cuando se mira al otro simplemente como un ser diferente y la diferencia es tan grande, la vemos tan grande, que no me deja verlo como hermano, es que mi Dios es la raza, es la nación, pero no es Cristo. Cristo excluye visiones racistas y nacionalistas. Aquella mujer, por su fe, le arrancó el milagro y era una mujer extranjera de fuera del pueblo judío. Cristo nos hace mirarnos como hermanos. Cristo crea familias universales. La fe en Cristo crea familias más allá de razas, más allá de fronteras, más allá de nacionalidades. La fe en Cristo nos hace hermanos. La fe cristiana es creadora de fraternidad, precisamente porque relativiza todo lo de este mundo, también la nación, también la raza, para absolutizar al único que salva, a Cristo. si eso no sucede, hermanos, realmente necesitamos una profundización seria de la fe en Él. Y hay que reconocer que eso, en muchos casos, no sucede, sino que el de dónde somos, el de qué raza somos, puede más que todo lo demás. Hermanos, que la fe en Cristo nos ayude a mirar al otro como hermano. Y venzamos toda tentación de exclusivismo, nacionalismo y racismo que tanto daño han hecho y hacen a Bolivia y a la humanidad. neben Pocket de exclusivismo el todo es varió y hu l